¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, en primera instancia fuimos comisionados por el 911 a raíz de un accidente de tránsito acá en calle Almirante Brón y Facundo Quiroga donde fueron partícipes tanto de un automóvil como un motovehículo. El motovehículo de menor porte iba circulando por calle Almirante Brón en sentido de circulación oeste-este y bueno, por causas que se tratan de establecer. Colisionó con un automóvil Peugeot 208 de color gris que salía, como usted bien dicho, en contramano de un supermercado y bueno, como le dije, por causa que se tratan de establecer fue colisionado y bueno, a raíz de eso el conductor del motovehículo sufrió heridas de consideración digamos, ya que tiene traumatismo de cráneo y una herida cortante en su cuero cabelludo. Lo escuchábamos recién, subcomisario, usted comunicándose con el hijo, transmitiéndole tranquilidad. Sí, efectivamente vino, se acercó, preguntó cómo estaba su padre, bueno, se dialogó, se le transmitió toda la tranquilidad y bueno, que se iban a hacer todas las diligencias de rigor correspondiente, digamos. Está interrumpida la calle Almirante Brón justamente por dos móviles del 9-11 para que justamente criminalística trabaje. Sí, efectivamente sí, hay un corte acá en Maestro Normal y Almirante Brón y calle Montaño y Brón a la espera de la dirección criminalística para que venga y que trabaje en el lugar para determinar cómo fueron las causas. ¿La ambulancia llegó de inmediato? Efectivamente sí, se solicitó en forma urgente, vino y lo trasladó hasta el Hospital San Martín. Muchísimas gracias por su atención. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.